En Elías Piña también continúa la resistencia, pero allí, por la prohibición dominicana, las exportaciones de varilla y cemento. Al mismo tiempo, comerciantes se quejan ante las pérdidas que han reportado. Todos los productos vencidos, el arenque podrido, ya todo el maíz collo pajarito. El gobierno manda 13 millones de pesos para todos los comerciantes de Carrizal de Elías Piña. Esto es terrible, esto es un abuso. Esto es un relajo, es tan mercado tras mercado. Todo el día va a venir una autoridad nueva, supuestamente haciendo un censo de la mercancía. Todos los días. Entonces, esa gente que han mandado a chequear eso no sabe escribir. Según nuestro corresponsal, Peter Pablo Mateo, los comerciantes califican como un abuso el tratamiento que les dispensan las autoridades en esta situación. El canciller Roberto Álvarez encabezó una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores con una misión de la OEA que investiga el canal construido por Haití sobre el río Masacre. Álvarez advirtió sobre las graves implicaciones medioambientales y socioeconómicas de este proyecto para comunidades locales. Se espera que esta misión de la OEA haga una visita a la frontera del lado dominicano y a su regreso a Washington rinda un informe al secretario general y a todos los estados miembros del organismo con las informaciones recogidas durante la visita.